Hey que pasa chicos, hoy les traigo un videazo en el cual les voy a enseñar a como, bueno les voy a dejar el link para que ustedes puedan hackear muy fácilmente el Subway Surfers versión 2.36, la versión más nueva, más reciente es muy sencillo, les voy a dejar el link directo, ok, no les voy a dejar nada más que el link directo a Mediafire tranquilos, Mediafire es muy seguro, he instalado muchísimos juegos ahí y nunca me ha entrado ningún virus a comparación de Mega que en Mega si me ha pasado, entonces yo les dejo el link de Mediafire para que esté más seguro con ustedes y es más fácil, a mi se me hace más fácil, entonces pues lo único que les voy a pedir si es que dejen su grandísimo like y que pues se suscriban al canal, que ya estamos muy cerca de llegar a los 400, perdón, 400 suscriptores y voy a seguir subiendo más videos de hacks, entonces déjenmelo aquí abajo en los comentarios y bueno, una vez que estemos aquí en el Subway Surfers ya nos hayamos metido al link que les dejé en la descripción es completamente directo, ya les dije a la intro bueno, muy bien, lo que tendríamos que hacer es simplemente fijarnos arriba, en la parte de arriba y podríamos ver todo lo que tenemos, o sea, literal tenemos una infinidad de aerotablas de dinero este, de moneditas, de llaves o sea, nunca se les van a acabar créanme, jamás de los jamases se les van a acabar aunque vean que se les bajen los números créanme, es casi imposible que se les acaben me atrevería a decir que es imposible podemos ir aquí a la tienda y comprar, yo que sé podemos comprar esto esta chica también la podemos comprar o sea, literal, podemos hacer un montón de cosas esto es gratis al iniciar sesión patinetas también compro esta, y así te la puedes pasar comprando todo esto mejoras también, vamos a meterle mejoras a esto a esto o sea, es que es una locura, bro todo esto es una locura y ahora lo mejor, aparte, bueno, esto no es lo mejor lo que les voy a mostrar pero es una de las mejores cosas que viene aquí mira, le vamos a iniciar y literal, mira la podemos pasar todo el rato así simplemente deslizando nuestro dedo hacia arriba a la parte de arriba para que nuestro mono jamás caiga o sea, es una locura le voy a dejar de apretar hacia arriba y mi mono va a caer o sea, es una completa locura, chicos y bueno, esto sería todo por el video de hoy espero les haya gustado si se ha hablado, un poquito bajitos porque ya son casi las 2 de la mañana entonces no puedo estar gritando pero, yo les recomiendo que se suscriban, cracks porque se vienen más videos de este tipo de hacks de juegos y tal déjenme aquí abajo en los comentarios algún juego que le quieran que suba un hack o lo que sea y yo, con gusto lo estaría subiendo pues nada, me despido y hasta la próxima, chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!